La maneja Reyes, el árbitro cobra Porque entró un perro, mirá vos, entró un can a la cancha Celebrando el nacimiento de la hija de Contreras Saltarina además, quiere cabecear Mirá que vivacidad, que loquito lindo ¿Para quién estará? ¿Quién tendrá 12 con el perro? Lo saca Alcoba de la cancha Se ríe el perro, es un fenómeno Usted me entendió, ¿no? Por supuesto que sí Es una broma, mirá Yo también le río, mire Pero estaba contento ese perro Claro que sí, muy Qué felicidad Un juguetón